¡Nuevo vídeo! Como veis, volvemos. Cosas que no sabías, dopamina, espero que os guste, dadle un like, si que os vais a dormir, me la pela. 50 cosas, hay dos vídeos, la miniatura de uno es una locura porque hay hormigas bebiendo Pepsi o Coca-Cola. ¿Qué preferirán? Lo veremos ahora. Mil gracias por el apoyo, vamos, teletruzono, pum. Creo que es la primera intro en la que no se ha dormido nadie. Si te has dormido en la intro, ponmelo en los comentarios. Anthony, de Deactivate Yourself, ha hecho una serie de vídeos en los que bebe el agua de un vaso de formas distintas. Con un cuchillo, tenedor, y hasta con palillos chinos. ¿Qué daño hace TikTok, eh? Joder, cagón, tío. Bueno, yo tampoco estoy pa' hablar, eh, que solo reacciono y la gente se soba. Esta es la iglesia de los fantasmas en República Checa. Un estudiante de bellas artes instaló estas tétricas esculturas en 2012. Ahí tiene que haber algún colo con mío, eh. Las figuras no tienen rostro y están cubiertas de mantos. ¿Te imaginas visitarlas de noche? Él es Jake Leonard y puede mover sus músculos de formas muy extrañas. Mira, lo que voy a hacer está mal. De verdad, está mal porque no hay que hacerlo. Vivimos todos en el mismo mundo y hay que respetarse. Ya hasta nos ha tocado compartir, putadón. Pero bueno, tío, soy yo. Los brazos son muy cortos. Sé que está mal. Perdón, Leonard. Mira cómo mueve su espalda. ¿Y tú qué haces? No, yo soy influencer. E influencer promedio hoy en día. Y sus pectorales. ¿Sabías que las abejas tienen cinco ojos? Sí, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estos tres son ojos simples, también llamados ocelos. Los ojos al interior de la colmena les ayudan a ver a corta distancia y en condiciones de oscuridad. Una persona en promedio gasta... Me pregunta es, ¿cómo pollas saben...? Bueno, claro, habrán abierto una abeja, ¿no? Y es una locura, en verdad, ¿eh? Que lleguemos a saber que eso es para... Bueno, así. Una persona en promedio gasta un total de 3.680 horas de su vida buscando objetos extraviados. 153 días buscando las llaves de... No me lo creo. El auto. No he perdido las llaves del auto en mi puta vida. Las tengo siempre ahí. Imposible. ¿Te has preguntado por qué los asientos del transporte público tienen este tipo de diseños y patrones? Sí, sí, sí lo sabía. Para la suciedad de los arañazos. Este tipo de patrones hacen que la suciedad y las manchas se vean menos. Mira lo sucio que están y no lo aparentan. No lo aparentan los cojones. Aquí parece que sacan a una familia de... Porque os pines. Si quieres saber cómo ve a alguien que usa lentes, haz esto. Acerca sus anteojos al lente de una cámara y ajusta el enfoque. Ahora quítalas de golpe. Así es como ven sin lentes. Pues vaya putada, ¿eh? ¿Sabías que las gotas de agua no se hunden inmediatamente al tocar otro líquido? Esto es invisible para nuestros ojos. Otro líquido. Ocuren en lésimas de segundo. Lol. Convencer a los niños pequeños para que usen sus anteojos es algo difícil. Pero esta... No, cabrón, no es difícil. Es dar las gafas. No se las pones. ¿Haces así? A tomar por culo. A la siguiente instantáneo. Tío, ¿qué es esto? Parece haber encontrado la solución perfecta. Esto es mentira. Esta es Truffles. Una gatita que ayuda a tranquilizar a los niños. Eso es mentira porque mi hijo es racista de gatos. Es gatofóbico también, así que no... Y hacerles ver que no hay nada de malo con... No, no, mi hijo ve que un gato lleva gafas y las tira al suelo. Usar gafas. Así que esta... Como puedes ver, le gusta traer los puestos. No funciona. No tienen cristales y se los quitan cuando ella quiere. Cuando ella quiere instantáneo, literal, pero bueno. En Japón los frascos se cierran solos. La empresa de alimentos AOJ inventó un mecanismo que cierra el frasco automáticamente. La fábrica de Lego produce 36.000 piezas cada minuto. Es decir, hay por habitante en el mundo 100.000 piezas de Lego. ¡Uy! Este es el Casio AT-552 Janus. Salió a la venta en 1984. Lo impresionante es que contaba con una pantalla táctil. ¿Sí? En 1984. Mira cómo hace operaciones en la calculadora usando gestos. Es precioso, ¿eh? Joder. Aunque no lo creas, los mosquitos odian la música dance. No les gusta la frecuencia ni el tono. Esta foto es un claro ejemplo de cómo las ilusiones ópticas... O sea, esto es un lago, ¿no? Es un laguito y esto es el cielo. ...se engañan a tu mente. Primero ves una roca flotando en el aire y luego... Para quienes no lo ven, es una roca y su reflejo en el agua. Esta es la calabaza más pesada del mundo. Fue cosechada por Travis Gange en Estados Unidos. Pesa 1.247 kilogramos. ¿Qué se ha puesto a celebrar que ha ganado un premio? ¿Sabías que un cubo de Rubik de 3x3 tiene 43,252,003,274,489,856,000 combinaciones distintas? Claro, cabrón, ¿qué te piensas? ¿Que soy gilipollas o qué? Lo una es correcta. Jesse Graff convirtió su casa en un muro de escalada. Como puedes ver, intenta tocar el piso lo menos posible. Es como si el piso fuera de lava. Es mi sueño eso, ¿eh? No es broma, os lo juro, es mi sueño. Lo usaría el primer día y nunca más, pero bueno, es mi sueño. En la prefectura de Gifu, en Japón, la mayoría de los niños no bebían suficiente leche y tenían problemas de nutrición. Fue entonces cuando la compañía de lácteos seki creó Milk Manga. Las botellas están impresas con tinta blanca. Al beber la leche se revela la historia. Hostia, ¿dieren que iba a hacer eso para beber lechita? ¿En serio, tío? Ahora están guapos, ¿eh? Ahora el 95% de los niños se toma todo el contenido. Során Matsirov inventó este... Si no, el life hack que os he enseñado a Harry Potter. ...instrumento musical. El bottle phone o botellófono. Nosotros solo conocemos el botellón, la verdad. Botellófono, no sé lo que es. Hay que ir bebido, ¿no? Para tocarlo. Parece que está en otro planeta, ¿eh? Mirale. Toyota dice que su pick-up Hilux es indestructible. Para probarlo, los integrantes de Top Gear la estacionaron encima de un edificio que iba a ser demolido. Es que, ¿pa' qué mierda? Dicen nada los de Toyota, de verdad. ¿Pa' qué mierda? Si sabes cómo somos. ¿Pa' qué dices? Esto es indestructible. Se hace que la gente diga, vamos a intentar destruirlo. Claro. Cuando la encontraron, aún prendía. Se ve muy golpeada, pero funciona. LOL. Aira Chuang teje disfraces para sus dos tortugas. Tienen decenas de trajes. Estos son algunos de nuestros... Este sí mola. Un estegosaurio, un pollo rostizado... Y los Pokémon Blastoise y Vinasaur. Ese sí mola. Sí mola, sí. Y Bowser también mola. Esta curiosa consola de videojuegos se llama Playdate. Además de contar con una pantalla y botones, tiene una manivela al costado que usas para interactuar con los juegos. ¡Qué guay! ¿Qué prefiere la hormiga, Coca-Cola o Pepsi? ¿Queréis que os diga la verdad? Van a preferir Pepsi. ¿Sabías que las hormigas prefieren el sabor de una de estas dos bebidas carbonatadas? Veamos cuáles. Es que lleva cocaína. Claro, la Coca-Cola. Literal, he trabajado con Coca-Cola y acabo de decir que lleva Coca-Cola. En verdad, Coca-Cola... Si está aquí el jefe de Coca-Cola se ha dormido en el video anterior. No lo va a ver ni de coña. Tenemos a un ganador. Pues pensaba que iba a ser Pepsi porque para mí Pepsi siempre ha sido más azucarada, tío. ¿Será por el contenido de azúcar? No, es por la cocaína. Tal vez la que tiene menos gas. No, no, es la cocaína. Estas son las gafas gorila. Son usadas en algunos zoológicos para evitar que estos primates se enojen. Así como lo escuchas. Resulta que los gorilas se ofenden fácilmente si los miras directamente a los ojos. Boquito es un gigante gorila del zoológico de Rotterdam que escapó de su jaula y atacó a una mujer que hizo contacto visual con él segundos atrás. Pero es como... Qué malo, qué malo. Pero qué pretendes, bro. Pero qué pretendes. Si está el pobre gorila ahí en una jaula y le das con un látigo, le das de comer papilla. ¿Qué pretendes? Que no intentes salir un día a liarla, claro, cabrón. En Japón los paquetes de carne tienen... Son caros como sus muertos. Una estampa con forma de reloj de arena que reacciona con el amoníaco que libera la descomposición de la carne. Cuando la parte inferior de la estampa cambia de color, el código de barras no se puede leer y la tienda no te puede vender la carne, ya que está echada a perder. Muy top eso, eh. En la historia de Lego ha habido 70 colores de piezas. Algunas siguen en producción, pero otros ya no existen. El más raro de todos es el verde satín transparente. Solo ha sido utilizado en 6 sets. Y venga, dímelo. La gente lo colecciona y vale mucho, ¿no? Si ya es lo normal. Taco tiene el récord Guinness por dar la mayor cantidad de vueltas con una cuerda y en un solo salto. 9... ¿Cuántas? 16 vueltas. Míralo en cámara lenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¿Te has preguntado por qué los duraznos tienen pelitos? ¿Los qué? ¿Te has preguntado por qué los duraznos tienen pelitos? No. Mientras que algunas plantas usan espinas y veneno para disuadir a los depredadores, los duraznos o melocotones se defienden con pelusa. Estas finas cerdas irritan a los insectos. La pelusa también ayuda a que se preserven por más tiempo. Los pelitos mantienen el agua lejos de la cáscara, evitando el exceso de humedad. Muy bien. Mark Robert construyó el lanzador de dardos más... Esto es loco, ¿eh? Más pequeño del mundo. Pero es que hizo uno, tío, que era a base de ADN. Pequeño del mundo. Espera, esa no es. Es esta. Es totalmente funcional. Esta sí. Para ver cómo funciona el mecanismo necesitamos un microscopio. Aquí puedes verla al lado de una moneda de un centavo. Pero que luego hizo una con ADN. No es broma. Y se veía una que... O sea, tú... Uf, qué pereza, bro. El ADN que gira así. Pues nada, eso... Puedes ponerlo para que se repela o para que no. Y a base de modificar eso, pues hacen formas. Literalmente, hizo la pistola... La forma de una pistola de Nerf. La altura promedio de las modelos de pasarela es de un metro con 78 centímetros. ¡Ock! En verdad no lo sabía. Otros hebras reconocen y siguen el patrón de rayas único de su madre. Los cuidadores de los potros huérfanos usan un abrigo con un patrón especial para que los reconozcan y... Mira, ¿sabes qué? Mera, pera. Eh, la cebra, ¿de qué color es? ¿Blanca o negra? Venga. ¿Es blanca? ¿Por qué? ¿Por qué es blanca? No, es que blanca con líneas negras. ¿Por qué? ¿Y por qué no es negra con líneas blancas? Venga, cuéntamelo. Argumenta, argumenta. Me la suda todo. Hasta que alguien no me aclare eso, yo no quiero saber nada. Solo tres películas han ganado 11 Óscares en la historia. ¿Avatar? Ben Hur, Titanic. ¿Avatar? Y el Señor de los Anillos, el retorno del rey. ¿Y esto qué cojones es? Bueno, este ganaría cuando estaba empezando, ¿no? El mundo del cine, supongo. Lo curioso es que Bernard Hill participó en dos de ellas. Loco, ¿eh? Este es el licogal epidendrum. O mejor conocido como hongo leche de lobo. Viéndolo de cerca creo que podría tener otro nombre. Ojetito, ojetito goloso. Ojetito goloso, ¿eh? Peces payasos recién eclosionados. Loco, ¿eh? Me apetece mazo hacer eso, pero bueno. En Italia algunas calles son tan estrechas que tienen este tipo de ambulancias. Mira, yo de verdad me he desmayado porque me he caído. Viene esta ambulancia. Instantáneamente veo la ambulancia, sé que he muerto y me voy al lobby. Instantáneo. O sea, veo que me voy al gulag 100%. O sea, yo veo esta ambulancia y digo, vale, imposible que sobreviva. He palmao. He palmao, he palmao. Mira la velocidad. Este es el penthouse más caro de toda la India. The penthouse. Oh, la casa de Yaros Fitness. Se trata de una mansión arriba de la torre Kingfisher. Este tío, o sea, este tío se ha pasado la vida. Se ha pasado la vida, no. O sea, ya no saben qué gastar dinero ha hecho eso. ¿Sabías que en los deportes la primera concha protectora se inventó en 1874, mientras que el primer casco en 1891? Es que sinceramente, ¿para qué quiero tener neuronas si puedo tener un pene? Les tomó casi 20 años darse cuenta de que la cabeza de arriba también es importante. Hostias, pues sí, sí lo es. ¿Sabías que es común que el piloto y copiloto de un avión comercial coma... ¿Se besen? Hay... ...cosas diferentes. Por ejemplo, uno... Sí, es por si está mal la comida para que no estén los dos jodidos. ...come pescado y el otro pollo. Esto en caso de que uno de los alimentos esté contaminado. Así evitan intoxicaciones simultáneas. Este es Gomutra, una bebida popular en la India. Es de esas medicinas milagrosas que lo curan todo. Sí, la típica mentira estafa a Virabida como un templo, ¿no? O al menos eso dicen. Neopatía, ¿no? De eso. Está hecha con orina de vaca. Ah, encima te bebes meao de vaca. O sea, aparte de ser tonto, te bebes el meao de una vaca. Ya me jodería. En Brasil prepararon el café más grande del mundo. La taza tenía 8.000 litros. ¿Sabías que la masa total de presas que consumen las arañas cada año es mayor que la masa de todos los humanos del planeta? Esto es bastante gore. La verdad. La jolote más famosa del mundo. Sirvió como inspiración para el dibujo del billete mexicano de 50 pesos, el cual fue el billete más bello del mundo en el 2021. Ole. Mr. Brickhart crea obras de arte con legos. Estas son algunas de sus obras más famosas. Mola, en verdad, ¿eh? ¿Barbie? Ah, una señora. Sé quién es, tranquilos, pero no me acuerdo el nombre. La compañía de videovigilancia casera Ring ofrece una recompensa de un millón de dólares a quien pueda probar a través de sus cámaras la existencia de Aliens. Es una campaña publicitaria muy curiosa e interesante. Arnav Daga construyó la estructura de Naipes más grande del mundo. En total usó 143.000 tarjetas. No están pegadas, ¿eh? Le tomó 41 días terminarla. No está pegado. Como puedes ver, no fue nada sencillo. Hostia puta, ya me jodería. Yo hubiese hecho la torre lo último, ¿eh? ¿Le han pagado mucho? Espero que sí, ¿eh? Porque es que esto tiene que joderte la vida, ¿eh? Mira, mira la carta esa. Esta carta estaba a punto de caer. Mira esta cartita, mira esta cartita. Qué borderline. Top 10 trabajos que no querría tener ni de coña. No hay nadie vivo, ¿no? Bueno, pues nada. Adiós.